Los hijos de los refugiados tienen gratis la universidad. Esto es un bulo. Es una de las falsedades que encontramos a diario en las redes. Solo un 11,5% de las personas que reciben renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León son migrantes, son extranjeros. Entonces no reciben tantas ayudas como se suele decir. Ante la cantidad de infundios vertidos hacia este colectivo ya hay ONGs que han puesto en marcha campañas como esta. Porque los prejuicios y el discurso del odio hacen mucho daño a los que llegan huyendo de sus países. Debemos hacer todos un ejercicio crítico de contrastar mucho las opiniones y la información que nos llega. Hasta el momento ayuda económica no recibo solamente ayuda de vivienda. Daniel es solicitante de asilo, tiene 21 años y viene de Nicaragua. Sufrió persecución policial. El gobierno nos empezó a reprimir. En el primer mes hubieron más de 500 muertos. Después de un largo periplo llegó a España. Hoy vive con seguridad, pero ser refugiado no es plato de buen gusto. Estar solo, no tener tu familia, que normalmente los domingos convives con tu familia. Javier conoce bien los problemas a los que se enfrentan los refugiados. Trabajó asistiendo a las caravanas del éxodo centroamericano. Las mujeres tomaban la cápsula del día después porque ya salían de Honduras, ya salían de Nicaragua, de El Salvador, con la idea de que iban a ser violadas. 70 millones de personas están desplazadas de sus países de origen. Por eso, a ritmo del sonido de tambores, las ONGs han reclamado que se respete el derecho a la protección internacional.